Para sus anuncios publicitarios en directo al grano, contáctese con los whatsapps que aparecen en pantalla. Bueno y no solamente en nuestro país la publicidad irrumpe en las llamadas fiestas clandestinas. En Londres, por ejemplo, hubo disturbios por una situación similar. Precisamente de eso nos habla a continuación Raúl Castro en nuestro segmento directo al grano en el mundo. Adelante Raúl. Muchas gracias José. En Londres, Reino Unido, un ladrón es noqueado por su propio compañero de un ladrillazo. Y en Rusia, un tipo se las arregla para viajar gratis en los buses. Esto y más es lo que veremos aquí en Directo al Grano en el Mundo. Estamos en Florida, Estados Unidos, en donde presenciaremos un auténtico duelo de titanes. El del propietario de una camioneta mal parqueada y la grúa que intenta llevárselo. Vemos como el vehículo intenta desesperadamente zafarse del garfio que lo tiene aprisionado, pero la grúa lo tiene bien agarrado, haciendo muy difícil su huida. El conductor de la camioneta abre la puerta para echar un vistazo. Sabe que tiene muy pocas posibilidades de huir, pero el espíritu humano es indoblegable. Al final, el obstinado chofer no pudo salirse con la suya, pero se sabe que lo que sí consiguió fue el ser arrestado por la policía más adelante. Mientras tanto, en Londres, Inglaterra, la policía intenta dispersar a los vecinos que realizaban una fiesta ilegal en un bloque residencial. Con lo que no contaban los uniformados es que todo el vecindario se les iba a venir encima, haciéndolos retroceder. A estos representantes del orden no les quedará más remedio, pues que traer al escuadrón antimotines para intentar salvar a estas personas de sí mismas. Se supo más adelante que al menos siete uniformados se resultaron heridos durante la revuelta. Vayamos ahora a Ontario, Canadá, en donde un sujeto tiene mucha prisa por comprar una PC, tanto así que se mete con carro y todo a la tienda. Suponemos que debió haber habido unos ofertones muy buenos, como para que nuestro amigo haya olvidado salir del auto. Y hablando de prisa, vemos como un pequeño auto entra como bólido en un estacionamiento. No se sabe exactamente qué motivó este caballero a entrar de esa manera. Tal vez venía huyendo de alguien o simplemente confundió el parking con una pista de carrera. Estamos en Nairobi, capital de Kenia, en donde vemos a Dixon Maina, el protagonista de la grabación, trepando por el balcón del último piso. Sobre el tejado vemos nada menos que a un babuino adulto. Los babuinos son primates omnívoros, que pueden medir hasta 120 centímetros de largo y alcanzar un peso de 40 kilos. Poseen poderosas mandíbulas y afilados dientes, que le permiten cazar presas tales como ovejas y cabras. La idea es espantar al animal para que se vaya de allí. Pero de pronto, otro hombre que se encontraba en el otro extremo del tejado, lanza un objeto contra el animal, provocando que este se lanzara hacia Maina, quien al apresurarse a escapar, cae al vacío. Esto le causó una fractura en un brazo y profundos cortes en ambos pulgares y una mejilla. Sin embargo, debería sentirse afortunado, ya que una caída así podría matar a cualquiera. Por otro lado, en Nuevo México, Estados Unidos, un conductor sale de una llantera después de adquirir un neumático nuevo. Sin embargo, unas cuadras más allá, la llanta se la afloja y golpea a otro auto, que venía en sentido contrario, haciendo volar la goma por los aires. Llama la atención que el conductor iba acompañado por sus hijos pequeños. Afortunadamente, se trató de un accidente sin daños que lamentar. Y más adelante, como si se tratara de una película de terror, una balacera alarmó a los moradores del noroeste de la ciudad. 20 minutos, 20 minutos de bala, entre un pillo y varios policías. Un avance de lo que les presentaremos. Y más adelante. A punta de bala, por 20 minutos, enfrentó a los agentes y hasta trató de robarse este carro para darse a la fuga. Y el pillo lo apunta y le quita el carro para escapar, pues. Y el pillo como que se confunde y mete el retro, el carro se queda aquí atravesado. Yo no sabía ni para dónde corría. Yo corría para allá y yo quería como así pasar al otro patio. Es una cosa terrible, mía. Le doy gracias a Dios que no me pasó nada. Si no, no estuviera contando hoy día.